Silvia Fernández y Mariachi Águilas Doradas Yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y un ramieta de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madre mía Siempre pudo a ti Y hoy te pido tu bendición Échale mi Mariachi Águilas Doradas Mis palabras son humildes Mi canto es una oración Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Con un beso yo te entrego Alma, vida y corazón Soy tu hijo más humilde Que no quiere por riquezas Pero si quiero a mi madre Y con ella No hay pobreza Pero si quiero a mi madre Y con ella No hay pobreza Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita Que me des tu bendición Bendición, bendición Bendición, bendición Bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Bendición, bendición, bendición Gracias por ver el video.